Mi nombre es Félix Tinoco, soy analista de profesiones portuarias de la empresa minera Marcobre. Mi nombre es Miguel Ángel Flores y decidí llevar el programa de comercialización y logística de minerales en UTEC porque siendo la minería la principal actividad económica de nuestro país, se hizo necesario poder capacitarnos de forma adecuada y profesional. Me pareció interesante la currícula que mostraba UTEC, aparte que conocía a varios de los profesores que hay en parte en clases porque son bastante reconocidos en el medio, en el grupo minero. El programa me ha ayudado a comprender de forma profesional los procedimientos y las necesidades que el sector requiere cubrir, además de ser consciente de la responsabilidad social de un sector tan importante. El contenido del programa me ha ayudado para poder proponer mejoras en la parte logística comercial y portuaria en la empresa donde elaboro. No podemos olvidar el networking con los profesionales del sector, que en lo particular me ha ayudado mucho a poder adecuar nuestros servicios logísticos y poder atender esas necesidades. Y también para proponer mejores procedimientos y performance en las operaciones, así como ahorros de costos. Si el mundo de la minería es tu pasión y quieres capacitarte de forma profesional, entonces te invito a participar de la próxima edición del programa de comercialización y logística minera. Es un programa bastante completo y sobre todo nos ayuda a actualizarnos en la información que requerimos. Por supuesto, Enotec.